¿Cuáles son las reflexiones de comunidad sobre los eventos de hoy? Estamos en Belén, La Nubia, ¿cierto? Belén, La Nubia. Donde no venía, vivía en Belén y me pareía muy aburrido. La Nubia, yo nunca subía. Ah, men, subía a fumar marihuana por acá. Seguimos en Belén, más abajito, más arribita. Con la rueda. Con la rueda en la llanta. Que un día oí. Se llama... Mirad, para que pillen el nombre. Que es una chimba. A la lata. No. Ah, el man tiene casco. Cisas, gracias, parce. ¿Cuánto es la temporada? ¿Cuánta? ¿Temporada cuarta? ¿Vos seguís hasta la dieciséisava, puede decir? Sí, claro. Desde que sigan aumentando el sueldo cada temporada, ¿cómo seguiré hasta la dieciséisava? Todos lo hacemos por amor, pues por supuesto, como lo notan. No. 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 No.